Hola, en este video os voy a enseñar las compras que he hecho de mi luna de miel en Nueva York. Los que no sepan, me casé el 22 de septiembre y nos fuimos de luna de miel a Nueva York. Tengo un video que os explico que tal fue nuestra luna de miel y estas son las compras que hice ahí para mis cupcakes y las tartas, un poco de todo tengo. Pues este lo compré, creo que es Marshalls, una tienda ahí en Nueva Jersey. Son cápsulas para los cupcakes. Vienen 200, 100 de estas y 100 de las otras. Me compré dos. En dólares costaron 3,99 y en euros son 3,8. No creo que estaba tan mal, son muy bonitas. Me gustan y las compré. También compré colorantes para mis azúcares de glaseado y todo, ¿no? Aquí vienen 12 colores. Sí, y son de Wilton. Y estos son todos los colores que hay. Amarillo, amarillo dorado, rosa, rojo sin sabor, pone color vino tinto, violeta, azul real, turquesa, verde kelly, cobre, marrón y negro. Vamos a ver cómo son por dentro, ni los he abierto aún. Así. Son de gel, colorante de gel. La verdad es que me gustan más, los prefiero de gel. Duran más tiempo. Con un poquito puedes hacer mucha cosa. Ya cuando haga un vídeo ya iré probando los colorantes, que tal me van. Y esto costó 13 dólares y aquí tengo mi chuleta. Y los colorantes en dólares 13 y en euros 10,2. Perfecto. 10,2 por colorantes. A mí me da de maravilla. La otra cosa que compra de Wilton es un soporte para los cakepops. Va así. Lo tendré que montar en algún vídeo y ya lo enseñaré cómo lo monto y todo. Pero es de Wilton. Este me costó 3,50 dólares. Y en euros 2,70. Perfecto. Y las tiendas que... Es que son un montón de tiendas que fui y empecé a mirar, compré. Pero estos son los precios de las tiendas. Esto también de Wilton. Que son para los cakepops. Son los palitos para poner los cakepops. Vienen 100. Y a ver cuánto cuesta. 4,99. Vale, lo pone aquí. Dólares. 4,99 dólares. Y en euros 3,85. Otra cosita nueva que me he comprado. Y ahí iré probándolos a ver qué tal. Otra cosa de Wilton. Perfecto para las navidades. Tengo 4. A ver si puedo abrir la cajita. Mira qué bonito. Ahora para las navidades esto va perfecto. La verdad es que no sé cuántos hay. Por... 105 gramos este. Bastón de caramelo. Este es 120 gramos. Tiene azul, blanco y verde. Y confetti rojo, blanco y verde. Esto es 105 gramos. Que es mezcla de... Uy. Mezcla de acedo. Pone en la caja de Wilton. Esto también todo me lo he comprado. Todo me lo he comprado en Estados Unidos. Y esto es mezcla de muñecos de Navidad y árbol. Precioso. A ver si se ven. Aquí está. Y los arbolitos. Muy bonito. Perfecto. Esto va a ir de maravilla para cualquier cosita para Navidad. Mis tartas como los K-Pops, los Cookcakes, las galletas de Navidad. Muy bien mal. Si veis aquí tenéis dibujitos. Y esto costó 3.99. 3.99 y... En euros 7.70. Que otra cosa de maravilla. Realmente aquí en el Carrefour un botecito pequeño unos 3 euros te puedo costar uno. Y por los 4, 7.70. Así que cada vez que me vaya a Estados Unidos me voy a comprar cosas así. Esto... Esto sí que lo quería comprar. Es... Se ve que es como para el helado. Pero esto se llama Cookies Scoop. Es para los cookies. Pero yo lo haré para los... Los... Los Cookcakes. Que ya me estoy... Me estoy rayando con todos los nombres. Y realmente esto... Haces la medida directamente. Con uno ya creo que basta. Lo intentaré a ver que tal me sale. Pero es para igualar todos los Cookcakes. Te voy a enseñar como... Que tal va. A ver. Ay. Sí. Precio. Precio de esto. La cuchara que hemos dicho. A ver. Uy. Ya me estoy... Arrayando. Vale. En dólares. 7,80. Me costó. Y en euros 6,1. Aquí por lo menos donde he ido. No he podido encontrar ninguna cuchara así. Por eso lo he traído. Quería uno directamente de Cookcakes. Pero no lo encontré así que con este esperemos que me valga. Iré mirando. Si no pues... Algo nuevo en la cocina. Como digo yo. Esto sí que lo quería probar. Es cacao en polvo. Y es Airsafe. Es muy famoso ahí en Estados Unidos. Aquí en España no lo puedo encontrar. Realmente lo podría encontrar por internet. Pero me costaría lo suyo. Y este me costó 2,99. Y en euros 2,30. Iré mirando a ver si valió la pena comprarlo o no. Pero ya miraré. No se me caduca hasta el 11 de 2014. Así que miraré. Y si me gusta ya sabré. Tendré que ir a Estados Unidos a comprarlo. O iré en internet. Si lo queréis buscar. Solo tenéis que mirar esto y esto. Y ya lo encontraréis por internet. Y mirad y sabéis cuánto cuesta. Porque no lo he estado mirando. Creo que la última vez lo miré. Cuestaba 4 euros y pico. 5 euros. Por ese botecito. Y a mí me costó 2,30 euros. Esto sí que quería comprar. Son los chips para los cookies. Pero también lo podré poner en mis cookies. O en mis tartas. Es un bote muy grande. Son 1 kilo. 1 kilo. Directamente. Cuando lo vi lo quería. Porque aquí me voy a Carrefour. Y no lo encuentro en ningún sitio. Si alguien sabe dónde poder comprarlo. Que me lo diga. Un comentario abajo. Porque yo realmente no he visto ningunos chips aquí. Que pueda comprar. En Carrefour. O alguna tienda que esté aquí al lado en Alicante. No. Pero la cosa es el precio. Al fin y al cabo cuesta más barato ahí que aquí. Y los chips cuánto me costaron. En dólares 4,50. Y en euros 3,47. Por un kilo. Esto me va a durar bastante. Y he estado mirando. Y aquí atrás tengo recetas. Así que los intentaré. A ver. A ver qué tal me sale. Unos de cookies. Y el otro es como una tarta. Pero muy bueno. Muy bueno. Quería comprar una de. Directamente una de chocolate. Pero la manleta no se puede meter todo. Ya con esto y otras cosas. No podía meter más. Lo otro que compré. Es una limbreta. Keep calm and have a cook cake. Para poner mis recetas. Todas las recetas que haga. Y las voy pendiendo aquí. Me gustó mucho el libro. No me gusta Rosa. La verdad. No soy una fanática de Rosa. Pero bueno. Con esto vale. Y este me costó. 8,99 dólares. Y en euros 6,93. Está muy bien la libresita. Vamos a abrirlo. A ver. A ver qué tal. Sí. Una libretita normal y corriente. Ahí empiezo a poner mis recetas. Las que hago yo. Pero muy bien. Muy bonito. Por lo menos a mí me gusta. Cada uno. Y luego me compré dos libros. Yo normalmente compro libros para que me den algo de ideas. Normalmente yo no cojo los ingredientes y los hago. Voy metiendo. Me sale bien. Perfecto. Me sale mal. No pasa nada. El día siguiente me saldrá mejor. Siempre voy así. Es que no hemos nacido aprendiendo. Aprendemos. Y yo voy cogiendo ideas de libros. Y me gusta esta receta. Pues la voy a hacer. Pero a mi manera. Y este me gustó mucho. Me lo dijo mi tía. Dice. Este sí que estará bien. Este te va enseñando. A ver si te enseño alguna. ¿Ves estos? O sea aquí te va enseñando y te va ayudando como hacerlo. Y luego hay un montón más como este. Pues te enseño aquí. Pero hay un montón. Un montón. Bueno me gustó mucho. Se llama Planet Cake. Bikin' Sky to Decorate Ingredient Cakes. Esto es para ayudarte a decorar las tartas. Y los Cook Cakes. Es de Paris Kutler. Y lo compré en una librería. Y me costó 9,98. ¿Y dónde está mi libreta? Libreta de chuleta. Los libros 7,69. Los dos. Este es para ayudar. Y este tiene otros. The one and only. Cook Cakes, Whoopi, Pies and Cake Pops. Este también me costó 9,98 en euros. 7,69. Como te he dicho. Esto es para que me dé alguna idea. En algo. Algunas cosas nuevas que no he intentado hacer. Que iré ya probando. A mí me encantan los libros. Tengo un montón de libros. Así que. Si os ha gustado el vídeo. Ya está. Estas son todas las cosas que he comprado. No son muchas. Ya me gustaría comprarme más. Pero si os ha gustado. Dar me gusta. Suscribirse en mi canal. Porque seguiré haciendo más vídeos. De mis tartas. Y mis cake pops. Y cupcakes. Y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.